Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conversando con Gio. El día de hoy me estará acompañando la maestra en ciencias, Andrea Montiel, con quien estaré conversando sobre inmunología de humanos y bichos. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida. También muy bien, muy contento de tenerte esta tarde. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, gracias por invitarme. Bueno, pues para dar inicio, te iré presentando. Eres bióloga por la UNAM. Tienes una maestría en ciencias por el Imperial College de London. A lo largo de tu carrera te has especializado en inmunología. Durante la carrera estudiaste la respuesta inmunológica contra el VIH. En la maestría realizaste un modelo para entender la respuesta inmune contra infecciones bacterianas en moscas. Actualmente trabajas en el Hospital Infantil de Ciudadón, en donde estudian la respuesta inmune ante la infección por influencia. Te apasionan las ciencias y las artes, además de que te gustan ver documentales y leer libros. Andy quiere contribuir al conocimiento sobre la respuesta inmune para generar mejores anticuerpos y vacunas más efectivas. Además, le gustaría colaborar con físicos y matemáticos para poder modelar y predecir la respuesta inmune contra diversos agentes patógenos y crear vacunas de fácil distribución para llegar a comunidades de difícil acceso. Súper, Andy. Bueno, pues antes de que nos cuentes todo esto de lo que andas, lo que has hecho, todo lo que sigue, queremos conocerte, Andy. Queremos saber por qué decidiste estudiar biología, qué fue lo que te motivó, cómo llegaste ahí, ¿o cómo? La verdad es que cuando estaba en la secundaria o en la prepa, yo siempre decía que iba a estudiar medicina. ¿No? Entonces, siempre, siempre dije, voy a ser doctor, voy a ser pediatra, voy a, ya sabes, ¿no? Entonces, entré a la UNAM a prepa 5 y entonces el último año tuve una maestra de biología buenísima, así buenísima. Y entonces ella fue como parte súper importante de cambiar de decisión, de darme cuenta de que lo clínico no me gusta tanto. Me gusta más como la investigación y, ¿sabes? Como todo esto. Y a partir de ahí fue cuando decidí, ok, no, olvide la medicina, quiero ser bióloga. Y no solo quiero ser bióloga, quiero ser inmunóloga, ¿no? Porque, pues también cuando entras a la carrera de biología, los primeros, no, las primeras clases son como plantas, animales, no sé, ciencias de la tierra, ¿sabes? Todas estas cosas que, ojalá, la verdad me costaban muchísimo trabajo porque no me gustaban. Entonces, digo, sí la sufrí, digo, en varios momentos dije. Sí, te costó. Debería haber sido médico, pero, bueno, ya después puedes empezar a escoger tus clases y lo que sea. Entonces ya me metí más a la inmunología y ya, todo se fue dando. Oye, entonces esta profesora, digamos que fue como la que te inspiró, ¿no? Una gran motivación para, pues, cambiar, ¿no? De medicina a biología. Sí, y también, ¿sabes? Porque tengo una tía que es médico y un tío que es biólogo. Entonces, fue súper, los dos me invitaron como a sus lugares de trabajo y ya cuando vi como la diferencia, dije, no, de plano la medicina no es lo mío. Yo quiero ser bióloga. Entonces, sí, como fueron varios factores, ¿no? Que se fueron dando. Ok, mira. Bueno, y ya nos decías que, pues, al principio, ¿no? Te costó, digamos, los primeros semestres, las primeras materias, porque también luego uno va con una idea de que biología, a lo mejor algunos dicen, puras plantas y animales, y no, o sea, al principio tú has teoría y hay que leer filosofía de la gente, que cosas así, ¿no? Y es así como de, esto es lo que no me esperaba, ¿no? Exacto. Pero ya cuando uno encuentra ahí el camino, pues ya lo disfruta, ¿no? Y como tú ya traías como esta línea de investigación, ¿no? Que querías seguir. Y, ¿qué fue lo que más te disfrutaste de la carrera, lo que más te gustó? Híjole, yo creo que las personas con las que empecé la carrera, que hicimos un grupo de amigas que fue como fundamental para seguir con la carrera. Y siempre nos apoyamos, y siempre estuvimos en contacto. Entonces, yo creo que el grupo de amigos que hice fue súper importante. Y segundo, la verdad es que me llevé una sorpresa, porque a mediados de la carrera tomas evolución, ¿no? Entonces, eso también fue formando como la manera en que pienso, o la manera de estudiar inmunología, ¿sabes? Porque incluso si eres químico, si eres médico, también puedes ser inmunólogo, ¿no? Pero he platicado con médicos y químicos, y es súper diferente como la manera en la que vemos la biología y la inmunología. Justo porque los biólogos tenemos como esta visión súper amplia de que va de plantas, animales, evolución, todo lo que es en la carrera, y ellos no lo ven, ¿no? Entonces, la verdad me siento súper afortunada de tener como ese panorama completo de entender todo y de, o sea, de una visión no antropocentrista, ¿sabes? Como de todo es un universo, todo es un mundo, y estamos juntos en esto, y no puedes separar cosas, sino como todo junto, ¿no? Entonces, creo que eso es algo súper invaluable, y la verdad es que me encantó. Ok, mira, qué padre que a pesar de que, como si te entraste a biología, las fuiste al principio, pero se encontraste, ¿no? Lo que era tuyo, lo que te apasionaba, y pues justamente fue esta línea de investigación, y ya cuando estabas en la carrera, todo eso, ¿identificaste, o sea, digamos, los profesores que se dedicaban a este tipo de investigación, o cómo fue que llegaste, digamos, a esta, pues a esta línea? La verdad es que no, o sea, porque yo no sabía nada, ¿no? Mis papás, mis papás no son nada de científicos, ¿no? Y, o sea, la verdad estoy muy agradecida con ellas, porque me apoyaron en todas mis ideas loquísimas, sin entender al 100% como la razón, o el por qué estaba haciendo esas cosas, ¿no? Pero la verdad es que yo no sabía que podías buscar laboratorios e ir a hacer como pasantías, o lo que sea. En práctica. Ajá, exacto, yo no tenía ni idea, entonces, la verdad es que yo me senté en mis labriles, y yo iba a la escuela, ¿no? Yo iba a mis clases, y ya, ya no buscaba nada más. La ventaja es que al cuarto, no, al cuarto año, o quinto año, no sé, algo así, tienes que escoger un proyecto, ¿no? Un proyecto de investigación para hacer tu tesis. Entonces, tuve la fortuna de llegar a un lugar, estuve en el Instituto de Enfermedades Respiratorias, en Ciudad de México, y ahí mismo hay un centro de investigación para el VIH. Entonces, ese año que nosotros teníamos que escoger proyecto, ellos abrieron cuatro plazas para que cuatro estudiantes fueran. Y fui una de las cuatro afortunadas que me quedé con ellas, y así es como empecé, o sea, como a súper enamorarme de la inmunología. O sea, ya sabía que quería, pero después de entrar ahí, dije, no, sí, definitivamente esto es lo mía, y esto es a dónde vengo. Entonces, la verdad es que fue pura suerte, y estar en el lugar correcto con las personas correctas, o sea, la verdad. Sí, y además, pues, aprovechaste, digamos, pues, esa oportunidad, como dices, a lo mejor, nada más fueron cuatro plazas, pero, pues, cumpliste. O sea, por algo te quedaste, Andy, y seguiste ahí, y yo digo que también, pues, demostraste, ¿no?, de que te gustaba, ¿no?, y disfrutaste mucho estar ahí, o sea, y también por eso. Y, ¿qué fue lo que hiciste ahí? Cuéntanos un poquito más. Ahí yo estuve estudiando como los cambios en las subpoblaciones de células B, que son las células B, son las que hacen los anticuerpos, que te protegen contra la infección de todos los patógenos que hay en el universo, ¿no? Entonces, lo que nosotros queríamos ver es cómo cambiaban estas subpoblaciones en personas que no tenían VIH, en personas que tenían VIH, que era como infección reciente, y personas que ya tenían muchos años con VIH, ¿no? Entonces, ahí hice citometría de flujo, y entonces yo me la pasaba en el laboratorio procesando muestras, pasando las cosas en el citómetro, y ya sabes, ¿no?, horrible, y pues luego analizar todos esos datos, ¿no? Entonces, eso fue lo que hice, y la verdad, aprendí muchísimo, también sufrí muchísimo, pero, digo, todo valió la pena, entonces hice eso. Ok, entonces, por lo que veo, bueno, y también por tu línea de investigación, tú eres más de laboratorio, ¿no?, justamente por esto, ¿no?, de que hacen muchos experimentos y muchas pruebas, pero es que no está padre, porque, o sea, uno está en el laboratorio, pero bien no sabe las horas de trabajo que conllevas, es más de una prueba, ¿no?, porque a veces uno piensa que a la primera le va a salir y luego es como prueba y error, ¿no?, y varias horas, frustraciones y demás. Y luego aparte analizar todo eso. Sí, no, oye, no, horrible, y aparte de sumarle que, o sea, creo que nadie se imagina lo que es estar en una laboratoria, porque pues no es, no es como en las películas, ¿no?, como que todo se ve bien padre y así, ¿no?, están todos riéndose, no, o sea, era horrible, porque pues obviamente al trabajar con VIH necesitas protección personal extra, ¿no?, entonces teníamos que usar los N95, que digo, ahora con la pandemia, pues ahora todo el mundo sabe lo que son, pero en ese entonces decías N95 y nadie entendía qué era, ¿no?, entonces tenía que explicarle a todo el mundo que tenía que traer ese súper cubrebocas todo el tiempo, así terminaba con la marca esa del metal que tiene el cubrebocas y las batas y no sé qué, entonces, o sea, del estrés de estar en un laboratorio, súmale el extra de traer toda esa protección, entonces la verdad terminaba súper cansada, entonces, bueno, digo, vaya viaje. Sí, sí, pero siempre veamos el lado bueno, ¿no?, fue un gran aprendizaje el que tuviste ahí, digamos que ya, posteriormente ya hablando de pandemia, pues ya estabas acostumbrado a utilizar eso, así de, ahora sí de, ahora me entienden, ¿no?, todo lo que se brigen. Mira, pero qué padre, ¿no?, que empezaste ahí y que, bueno, ahí también ya te se cuenta que era lo tuyo, era tu línea y era lo que, pues, te gusta, ¿no?, y te apasiona y todo lo demás que viene. Y, bueno, posteriormente, pues ya te titulas como bióloga y ya lo decía yo al principio, te vas a hacer una maestría, pero, pues, te pides ir al extranjero. Y, bueno, cuéntanos cómo fue este proceso, porque el extranjero, pues, está muy bien, la verdad, pero cuéntanos cómo fue la aventura. Híjale, la verdad es que todo empezó, yo estaba a un año de titularme, ¿no?, entonces estaba platicando con mi papá y le dije, oye, pues, la verdad es que no sé qué hacer, o sea, no sé dónde ir, no sé, la verdad no tengo ni idea. Y me dijo, bueno, pues, ¿tú qué quieres hacer, no? Dije, bueno, pues, es que yo no quiero ir al doctorado ahorita porque no me siento preparada como para perseguir semejante meta, ¿no?, como siento que era muchísimo para mí. Y les dije, bueno, voy a hacer una maestría de un año y entonces, a ver. Y cuando yo entré a la carrera, mi papá me dijo, entras a la UNAM, que es gratis, ¿no?, y yo te pago la maestría en donde tú quieras, así, en donde tú quieras. Y yo dije, ah, bueno, donde yo quiera, quiero a Londres. Entonces, pues, ya, un día solo apliqué, me aceptaron, me fui, igual, fue todo un lío porque yo me titulé, hace cuenta que me titulé un viernes y el sábado yo tenía que estar en Londres para la introducción y no sé qué, ¿no? Entonces, o sea, fue así de, hola, ya me voy, gracias, entonces, digo, igual, todas las cosas se vieron, porque justo en la UNAM, ya sabes, los trámites se tardan años, las secretarias se tardan años, digo, yo sé que son muchos estudiantes, pero... Te lo hacen más tardan, ¿no? Todavía tengo el estrés, ¿sabes? Me acuerdo de estar ahí casi llorándole a la secretaria, por favor, es que me tienes que firmar porque me tengo que ir. Y, digo, todo el mundo me ayudó muchísimo, la verdad es que también los asesores de, bueno, no los asesores, los sinodales de mi tesis, también les dije, oye, es que necesito que me revises esto rapidísimo porque me tengo que ir casi, casi mañana. Entonces, digo, la verdad también fue, fue todo un show. Y para encontrar la maestría, la verdad es que sí me costó trabajo, porque, bueno, mi maestría es en biología de sistemas y biología computacional. Entonces, digo, es un salto de inmunología a biología de sistemas, pero al final, como dije, todo está conectado, entonces me pareció una súper oportunidad. Y, como es un, es un tema reciente y justo en Londres estaban como los primeros o las personas que empezaron el campo. Entonces dije, ¿sabes qué? Pues me voy a ir con los expertos, entonces por eso terminé ahí. Ok, mira, no, oye, pero qué padre que a pesar de las prisas y todo el estrés y hubo, pues se hicieron las cosas, ¿no? Y pudiste irte a hacer la maestría y todo y disfrutar, ¿no? Porque también, o sea, este, me imagino que el proceso, pues, o sea, no fue tan sencillo porque a veces cuestan y todo eso, pero qué bueno que hicieron las cosas, Andy, y tuviste esa oportunidad y la mudé, que fue el cambio, pero pues fue para mí porque, como dice, todo está conectado, ¿no? Y eso es parte del proceso. Ok, oye, ¿y cómo fue? O sea, ¿te adaptaste rápido? ¿Te costó? Híjole, no, la verdad es que mi mamá siempre me hace burla de esto, pero es que ella me metió a clases de inglés desde que era casi, casi una bebé, ¿no? Entonces siempre me llevaba a clases de inglés. Entonces cuando llegué, cuando llegué a Londres yo dije, ay, pues sí, yo ya sé inglés, ¿no? O sea, no me va a costar trabajo, no, 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 no entendía nada. O sea, el acento de los ingleses, nada que no es con mis clases. Entonces yo no entendía nada. Esto no me lo enseñaron casi casi, ¿no? Ajá, exacto, ¿no? Porque pues en México estamos como más acostumbrados al inglés americano, ¿no? Entonces llegué allá y no entendía nada. Mi primer clase casi repruebo porque dije, no sé qué está pasando. O sea, la forma de calificar era diferente, la dinámica de las clases era diferente. Todo el mundo se conocía, entonces yo era como la nueva. Y no solo era, o sea, era la nueva mexicana que no hablaba inglés súper, o sea, no, 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 así súper, súper complicado. Pero digo, me costó como un mes adaptarme, ¿sabes? Y ya después de eso, súper bien. O sea, como todo el mundo me incluyó. La verdad es que me adoptaron casi, casi. Y sabes que parte importante fue decirles, oye, espérate, habla más despacio, no te estoy entendiendo nada. Entonces ellos fueron súper amables y sí, como hablaban más despacio o me explicaban mejor, ¿sabes? Entonces creo que parte de mi éxito fue decir, espérame tantito, no te estoy entendiendo, ¿no? Entonces creo que eso, después de eso, la verdad es que lo he aplicado a todos los aspectos de mi vida. Y la verdad es que sí me ha ido muchísimo mejor diciéndole a la gente, no te entiendo, por favor. Hay que, hay que platicar más o ayúdame a entenderte, ¿no? Entonces creo que esa es una de las aprendizajes que, que obtuve. Oye, y eso también sirve para buen tip, ¿no? Porque a veces también es como el, el gran miedo que nos da, ¿no? Irnos a otro país, aparte de que vos, ok, te vas de tu país, de tu casa, lo que sea. Pero ya enfrentarte a otro, pues no es tu idioma, digamos. Y eso, ¿no? Que a veces a algunos nos da como que el miedo de, y si no entiendo o si no me entienden. A mí me pregunta, ¿qué va a pasar, no? Pero como tú dices, o sea, esto, ¿no? De que espérense, no les entiendo, vayan a esos espacios. Qué bueno, Andy, que, o sea, fueron, comprendimos, ¿no? Y te ayudaron, como si tú te adoptaron. Mira. Ay, no. Ok, mira, pues así ya. Vamos a tomarlo como tip todos los demás, así. Es un buen tip. Bueno, y ya, entonces fue tu maestría de un año, ¿todo bien? Ya en Londres, y terminas, regresas a México, o cómo es que te, o te vas directamente al doctorado, o qué pasó. No, la verdad es que, o sea, mientras estaba en la maestría, empezó la pandemia. Entonces, ya me quedé, mi plan era quedarme en Londres, porque había muchos trabajos de bioinformática y de biología de sistemas, que era lo que yo quería hacer en ese momento. Entonces dije, no, pues, o sea, todo bien, me quedo en Londres, la pandemia va a durar, bueno, en ese entonces no era pandemia, el COVID va a durar dos meses, tres meses, no importa. Aquí me quedo en mi casa, ya sabes, ¿no? Pero, el problema es que un día fui al súper a comprar comida y no había nada. Así, el supermercado estaba vacío. Y dije, no, no. Entonces, la verdad me espanté, dije, no, o sea, no me puedo quedar aquí. Entonces, hablé con mis papás y les dije, oigan, pues, es que yo no sé si me puedo quedar aquí, porque, pues, para pasar no hay comida, no podemos ir a la escuela, todo está como remoto, ¿sabes? Entonces, hablé con mi asesor, también le dije, oye, ¿qué hago? Me quedo, me voy, no sé, o sea, me dijo, no, pues, la verdad, como tú quieras. Entonces, tomé, bueno, la familia y yo tomamos la decisión de, pues, me regreso a México. Y entonces, en México terminé mi maestría, todo fue computacional, no, al final. Y después, pues, yo no sabía qué hacer. Me quedé, me gradué, no tenía, no quería empezar el doctorado, porque no quería empezar un doctorado en línea, ¿sabes? No quería, yo quería ir al laboratorio, yo quería tener esa experiencia. Entonces, dije, ahorita, si empiezo un laboratorio, pues, va a ser lo mismo que la maestría, ¿no? Entonces, no, no quiero eso. Entonces, empecé a dar clases de inglés. Di clases de inglés como un año, pero mientras, pues, estuve aplicando trabajos, ¿no? Aplicando y aplicando y teniendo entrevistas. Y la verdad es que fue súper difícil mantenerme motivada en ese periodo, porque, pues, todos me decían, no, pues, es que si estuvieras aquí en Londres, sí, sí te tomábamos. Pero como estás en México, pues, no podemos, ¿no? Yo dije, no, pero es que sí me puedo ir a Londres. O sea, ahorita, ahorita me voy a Londres. Me decían, no, es que no, queremos a alguien que ya viva aquí, ¿no? Pues, bueno, no. Entonces, y así, ¿no? Sabes, entrevista tras entrevista, decían, no, no, y no. Hasta que un día, pues, ya, mandé tantos correos y tantos currículums que ya me llevaban correos de, pues, ahora no podemos aceptarte, ¿no? Y yo, pues, gracias, ni tengo idea de quién eres, pero gracias, gracias, no sé en qué momento. Entonces, pero ya, después de un tiempo, mi ahora jefa me mandó un correo, me dijo, oye, me interesa mucho tu CV, quiero platicar contigo. Y, pues, ya, platicamos y le gustó mi trabajo, a mí me interesó mucho su trabajo y así terminé aquí. Y ahora llevo ya año y medio trabajando aquí, entonces, y la verdad es que estoy súper feliz. Y, digo, en el horizonte sí me gustaría hacer el doctorado, pero, pues, a ver, todavía no. Todavía no. Pues, sí, ahorita estás disfrutando, digamos, este, esto, ¿no? Y poniendo en práctica, ¿no? Todo este, pues, conocimiento que tienes y, pues, si en algún momento se da la oportunidad del doctorado, pues, lo haces, ¿no? Pero ahorita, pues, estás aprendiendo mucho y haciendo lo que te gusta, que eso es súper importante, ¿no? Y, ¿qué es lo que haces ahorita? Bueno, si nos puedes platicar un poquito. Ahorita estamos trabajando con un modelo de, trabajamos con ratones y con muestras de humanos y lo que hacemos es darles una vacuna. Bueno, no es una vacuna, es el virus inactivado de influenza y vemos la respuesta de anticuerpos que tienen. Entonces, ahorita estamos intentando buscar un compuesto que sirva como ayudante a la vacuna, que es esencialmente una molécula que te ayude a tener una mejor respuesta contra la vacuna, ¿no? Entonces, actualmente se utilizan muchísimas cosas, pero generalmente cuando te vacunan y te duele, es porque te vacunan como con un aceite que se queda ahí. Entonces, por eso, por eso te dicen que te muevas, ajá, exacto, pero se te hace una abuelita. Hay personas que se le hacen una abuelita y es justo por ese aceite, ¿no? La cosa es que ese aceite ha resultado el mejor ayudante para las vacunas, pero entonces estamos intentando buscar otras cosas que nos permitan tener una mejor respuesta a la vacuna y que, pues, no te duela, ¿no? Exacto, entonces, eso es. Oye, está súper interesante todo esto que haces, ¿no? Y sobre todo esto que buscan, pues, ya lo decía yo, que una de tus metas, ¿no? Es contribuir, ¿no? A hacer nuevas vacunas que sean más efectivas y demás. O sea, es súper interesante lo que haces. Mira, te preguntan aquí que qué es un ayudante. Sí, pues, es justo ese compuesto extra que le ponen a las vacunas para que tengas una mejor, no sé si es una mejor absorción o una mejor distribución de la vacuna, pero sí, definitivamente es para mejorar la respuesta de anticuerpos hacia esa vacuna. Ok, ok. Bueno, pues, gracias. Igual invito a todos, a los que están conectados, que si tienen más dudas o preguntas para Andy, las vayan dejando en los comentarios. Y, oye, Andy, bueno, ya nos practicaste un poquito de, pues, todo lo que andas y demás, pero para ti, digamos, ¿qué fue como que el reto? Porque te ha costado un poquito más, el que te ha tocado enfrentar, que nos puedas compartir. Y, Juli, yo creo que la verdad es que separarme de mi familia, como eso ha sido uno de los retos más difíciles que he tenido que superar. Y digo, ahora, incluso ahora, o sea, como les hablo diciendo como, ¡ay, te extraño, ya ven a visitarme! Y, no, cosas así. También separarme de mis amigos ha sido súper difícil. Y, o sea, parte de eso es entrar a un mundo completamente nuevo, ¿no? Como das por sentado muchísimas cosas, ¿no? Desde la comida, el clima, como la interacción con otras personas. O sea, es, no quiero decir súper diferente, pero sí notas la diferencia, ¿no? Como de, ay, pues, en mi casa antes comía, no sé, picadillo, ¿no? Y ahora aquí, pues, mal picadillo porque nadie sabe qué es picadillo, ¿no? Entonces, o sea, intenta explicar un plato mexicano, o un platillo mexicano a un americano, híjole, ¿te cuesta? Fuera de tacos y pozole, a lo mejor, híjole, no, no, la verdad es que nadie te entiende. Es como el raro de la clase, pero bueno, yo creo que eso ha sido como lo más difícil. Ok, ok. Y para ti esta hora, digamos, ¿cuál ha sido una de tus mayores satisfacciones? Me imagino que hay un montón, pero alguna que nos quieras compartir. Híjole, la verdad es que darme cuenta que puedo hacer cosas yo solita, o sea, como no depender tanto de otras personas, ¿no? Como de, ah, pues sí puedo, ¿no? O sea, pues ya hice, ya hice mi maestría, entonces, pues sí puedo seguir, ¿no? Sí puedo, puedo seguir adelante y a lo mejor sí, pues, necesito a mi familia o extraño a mis amigos o lo que sea, pero, pero yo puedo. O sea, creo que darte cuenta de eso y a lo mejor hay gente que dice, ay, Andrea, por el amor de Dios, no, o sea, claro que puedes. Pero yo no, yo no sabía, ¿no? Cuando me fui a Londres, o sea, la verdad es que no sabía ni a dónde iba a llegar, no sé, no tenía con quién llegar. O sea, yo tenía dos maletas casi, casi de mi tamaño, entonces imagínate a una personita, así, flaquita, chiquita, con dos maletas más grandes que tú y por el, por el metro. O sea, la verdad es que dije, híjole, después de eso puedo hacer lo que yo quiera, o sea, nada me va a detener en esta vida. Y creo que ese cambio, que ha sido gradual, la verdad, o sea, cuando pasó, yo, yo no, o sea, cuando pasó no fue como de, ay, pues sí puedo, ¿no? O sea, ya lo voy a hacer, no. O sea, tuve que darme cuenta paso a paso de, tranquila, tú puedes, no te detengas, ¿no? O sea, estás triste, pero está bien. O sea, haz las cosas aunque, aunque no sepas qué va a pasar, aunque tengas miedo del futuro, tú sigues, dale adelante y las cosas se van a resolver. A ver, digo, la verdad es que todo el mundo me ha apoyado, ¿no? O sea, no podría, no podría estar en donde estoy sin todo el apoyo de toda la gente, pero al final, pues es mi esfuerzo, ¿no? Es, es, yo pude y yo puedo seguir haciéndolo. Entonces, creo que eso es, eso es de las cosas que todavía, a veces me siento y digo, wow, soy increíble, ¿no? O sea, cosas así. Entonces, creo que eso es. Ok. Mira, por aquí te preguntan que, ¿qué recomendación les daría a los futuros investigadores que busquen adentrarse en este mundo? Híjole, la verdad, pregunten. Así, si tienen dudas, pregunten. En clase, pregunten. Si quieres que, que conoces a, que alguien viene a dar un seminario, acércate a ellos y diles, oye, la verdad es que quiero, quiero trabajar contigo, ¿cómo le hago? ¿No? Y mucha gente te va a decir, no, no puedes. Bueno, pues no puedo contigo, pero con alguien más sí puedo, ¿no? O sea, y, y no poner en pedestales a nadie, ¿sabes? Todos somos humanos, todos somos personas, todos hacemos las mismas cosas, entonces, deja atrás la pena y, y tú pregunta. O sea, ¿quieres hacer algo? Pregunta. O sea, ¿crees que puedes hacerlo? Hazlo. O sea, la verdad es que no hay, no hay mejor manera de hacer cosas que preguntar, ¿no? O sea, yo la verdad es que me arrepiento muchísimo de no haber ido a diferentes laboratorios cuando justo entré a la carrera. Porque, digo, la, la, la experiencia que obtienes tan solo de estar ahí de, de metiche, ¿sabes? Como de, aunque no te dejen hacer nada, que puedas ir y nada más ver cómo se hacen las cosas, eso también me parece súper importante. Entonces, yo creo que ese es, si, si pudiera ir atrás, ¿sabes? Al pasado yo, yo le diría, Andrea, ¿sabes qué? Pregunta si puedes, no te quedes con la duda, o sea, dale. Sí. Buen consejo. Sí, a veces es eso, ¿no? Porque quizá a algunos les da pena, o tengan miedo, ¿no? Como de, ay, ¿qué van a pensar de mí si pregunto? O cosas así, ¿no? Y muchas veces nos quedamos con esa duda por no preguntar, ¿no? Pero es eso, bien dices tú, a veces aprendemos más, ¿no? Preguntando. Sí. Pidiendo oportunidades, ¿no? Exacto, súper, sí. 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 Oye, si no fuera con esta línea de investigación que es la inmunología, ¿con qué otra línea te hubiera gustado, pues, trabajar? Híjole, yo creo que fisiología de plantas. Cuando, cuando iba a escoger la, cuando iba a escoger mi proyecto de investigación, estaba entre el proyecto de VIH y un proyecto de fisiología de semillas. Era ecología de semillas en los tuxtlas, o algo así. Y entonces, de hecho, fui, fui a ese laboratorio, hablé con todos los investigadores, y una de ellas me dijo, ¿sabes qué? No te conviene meterte aquí porque nuestra jefa se va a retirar. Entonces, cuando ella se retire, tú te vas a quedar sin jefe. Tú te vas a quedar varada y, pues, quién sabe qué vaya a pasar. Entonces, la verdad, me dio miedo y dije, ok. Ok. Súper consejo. No me voy a quedar aquí. Sí, o sea, qué bueno que te lo dieron, ¿no? O sea, que, qué buena onda, ¿no? Que te lo dieron a tiempo así de, es eso de, ahora sí que es lo que te espera, digamos, así. Mira. Sí, exacto. Entonces, creo que eso. Ok. Oye, ¿y para ti quién ha sido tu mayor inspiración? Ya sea profesionalmente o personalmente. Híjole, la verdad es que toda la gente que me rodea, o sea, la verdad es que yo siento que todos mis amigos y toda mi familia son mejores que yo, porque yo veo sus historias y yo veo lo que hacen ahora y me sorprenden cada día, ¿no? Entonces, mi mejor amiga Dani ahorita está en Finlandia, se fue a hacer la maestría y todos le dijimos, Daniela, ¿estás loca? ¿Cómo Finlandia? Ni siquiera hablas el idioma, o sea, ¿qué te pasa? Y ella dijo, ¿no? Yo quiero ir a hacer la maestría y se fue a hacer la maestría y ahorita está haciendo el doctorado, ¿no? Entonces, increíble su historia. También creo que uno de mis pilares son mis papás, o sea, siempre me han apoyado y ellos siempre han perseguido sus sueños y nunca han dudado de mí, ¿sabes? Y yo creo que no dudar de la gente significa que tú también estás muy seguro de ti y aunque a lo mejor tengas miedo o tengas dudas, o sea, apoyar a alguien yo creo que es increíble, ¿no? Incluso yo a veces no puedo hacerlo, ¿no? Como yo todavía le digo a mis amigos, no, oye, ¿cómo crees? No, no hagas eso, ¿qué te pasa? Pero, o sea, la verdad es que, digo, esa confianza que pusieron en mí se las agradezco muchísimo. Incluso ellos confiaron en mí antes de que yo pudiera confiar en mí, entonces digo, eso es increíble. Entonces, no sé, la verdad es que no sé si tengo como alguien así como de, ¿sabes? Así, no sé si podría mencionar, pero te digo, todos mis amigos, mi familia también, mis primas, híjole, no, o sea, increíble. Tengo una prima que se acaba de titular de psicóloga, tengo una prima que es dentista, mi hermano ahorita está haciendo, es DJ, no es DJ, se va a enojar de que haya. Está haciendo música y, digo, está haciendo algo increíble, entonces, la verdad, la gente alrededor mío todo el tiempo me inspiran y todo lo que hacen está increíble. Ah, qué bueno que te rodea ese tipo de personas, ¿no? De que te ayuda a crecer y que te motiva también, como dices. Qué padre, ¿no? Oye, y bueno, hablando profesionalmente, digamos, en tu línea de investigación, ¿no? De haber, es un montón, ¿no? De, de, pues, investigadores, ¿no? Que son muy buenos en el área y de que algo, y nosotros muchas veces como biólogas o investigadoras, ¿no? Somos muy, este, admiradoras de su trabajo, ¿no? De que siempre es el sueño, ¿no? De que algún día lo voy a conocer, al menos, o qué padre poder colaborar con ellos. Tú tienes, digamos, así también, como tu lista de, espero algún día poder trabajar en este laboratorio o algo así. Sí, ¿sabes qué? Me gustaría mucho, no sé si un laboratorio en específico, pero centros de investigación, en donde hacen, o sea, tienen tecnología de punta y hacen cosas loquísimas, ya sabes, con técnicas, o sea, de que ellos mismos desarrollan sus propias técnicas porque tienen preguntas que nadie puede responder. Entonces, hay uno en Nueva York, se llama, uy, se me olvida su nombre, Gabriel de Victoria. Él trabaja, él, no recuerdo muy bien si él lo hizo, pero él trabaja con una línea de ratones que le llaman ratones, um, uy, rainbow es, es, rainbow es, um, ¿cómo se dice? Rainbow de colores, no sé. Entonces, el chiste es que, um, las células se, se pintan de un color diferente cuando los vas inmunizando en diferentes tiempos, ¿no? Entonces, puedes seguir como, si se activó en el día cero, es azul. Si se activó en el día dos, es verde. Si se activó en el día tres, es rojo, ¿no? Entonces, puedes ir viendo después de cuánto tiempo, cuántas células verdes, azules o rojas tienes. Entonces, puedes seguir como la dinámica poblacional de eso. Y la verdad es que me parece increíble. Y creo que uno de mis sueños es trabajar con esos ratones y con ese laboratorio, en especial, porque hacen cosas increíbles. O sea, no sé. Wow. Sí, además de esto, ¿no? Que, bueno, ya lo decía al principio de que tú estás abierta, ¿no? A colaborar, ¿no? Y que, bueno, uno de tus objetivos, ¿no? Es colaborar con físicos y matemáticos, ¿no? Como para hacer, pues, varios, este, tipo de modelos y demás, ¿no? Y también esto, ¿no? De que, pues, crear, ¿no? Este, predecir, ¿no? La respuesta inmune, ¿no? Y como dices tú también, este, poder hacer, crear vacunas, ¿no? Sí, exacto. También, justo sobre esa línea, hay una... Cuando estaba en la carrera, tomé una clase de biología de sistemas, que también fue súper importante para que yo me fuera a Londres, con Elisa Domínguez. Y la verdad es que ella hace modelos, justo hace modelos para entender la inmunología de ciertas enfermedades. Y también me gustaría mucho trabajar con ella, como desde la perspectiva experimental, ¿sabes? Como mi sueño, mi sueño es hacer un experimento que se pueda... Como los resultados se pueden meter a un modelo matemático y entonces predecir ciertos resultados y entonces, ¿sabes? Hacer ese loop de, ok, yo hago un experimento, puedes modelarlo y a ver si lo modelas, a ver qué te sale y entonces yo lo puedo replicar experimentalmente. Sí. No, pues es que está muy padre todo esto, Anne, todo lo que tiene que ver con tu línea de investigación, o sea, de estar en esos laboratorios, ¿no? Donde se hacen grandes experimentos, grandes pruebas, que también hay que reconocer que a lo mejor también en estos laboratorios, pues a lo mejor en algunas ocasiones es sencillo, ¿no? Conseguir poder entrar a hacer prácticas y demás. Porque también los equipos, ¿no? Son costosos o como uno tiene que seguir un protocolo y demás. O sea, es súper importante toda la investigación que se hace ahí, pero ahorita ya podemos conocer un poquito más a través de ti y que se ve que te encante disfrutar de esto. Y bueno, mi siguiente pregunta es de, sé que muchas veces la investigación, pues, nos frena un poco, ¿no? Este, digamos, el dinero, ¿no? El financiamiento, poder conseguir los recursos para hacer todos estos proyectos que uno, pues, como investigadora, pues, quiere responder, ¿no? A todas las preguntas. Pero, digamos, en el caso de que tú fueras multimillonarias de Andy, ¿cuál es tu proyecto ideal? Híjole, yo creo que secuenciar todas las células, los linfocitos B ante diferentes infecciones, ¿sabes? Hay varios estudios que demuestran que dependiendo de la secuencia de tu anticuerpo que estás expresando. Si eres una célula B, vas a tener diferentes respuestas. Entonces, la verdad es que me encantaría secuenciar así todo, 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 ya sabes, y hacerle de estos súper transcriptómica de todo lo que puede estar pasando ante la infección. Yo creo que eso sería como mi guau de poder determinar, ¿no? ¿Qué está cambiando? ¿Qué podemos controlar? ¿Y cuáles son como objetivos farmacológicos para que podamos contrarrestar como esa infección, ¿no? Porque muchas veces la infección no es lo que te mata, es la respuesta inmune, ¿no? Que a lo mejor estás, por ejemplo, cuando tienes gripa, tienes un virus, empiezas a producir muchísimo moco en el pulmón, y eso es lo que no te permite respirar, ¿no? Entonces, eso es lo que te está haciendo sentir mal. Entonces, a lo mejor podemos hacer que te vacunes, igual te va a dar el virus, pero la respuesta va a ser muchísimo menor, no te vas a sentir tan mal, definitivamente no te vas a morir. Entonces, digo, hacer eso, la verdad es que estaría súper padre. Pero justo para entender eso, necesitas entender tantos tipos diferentes de células, qué están haciendo cada una, como cuáles son las interacciones, y entonces para saber eso, pues es un megaproyecto, ¿no? Entonces, yo creo que eso sería como mi guau, lo que yo quiero hacer. Está súper increíble. Mira, te pregunto que por qué solo trabajar con ratones. Julia, es una... Es una cuestión, ¿sabes? Muy sensible. La verdad es que... Los ratones son un modelo muy bueno para investigar ciertas enfermedades, no todas. Entonces... Digo, obviamente no puedes hacer experimentos en humanos, ¿no? Y hay gente que te va a decir, bueno, pues obviamente no puedes hacer experimentos en ratones, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo. Pero seguimos protocolos de ética como muy estrictos, ¿sabes? No es de que... Ay, pues solo estoy jugando, ¿no? O de que, ay, pues no importa, ¿no? Al cabo ni sienten. No, no, no. O sea, absolutamente no. Digo, yo tengo mucho respeto por cada animal con el que trabajo, y los trato con mucho respeto. Y la verdad es esa. Los ratones son un excelente modelo para estudiar enfermedades, que a lo mejor no podríamos hacer experimentos con humanos, ¿no? Entonces, esa es la razón. Yo sé, incluso justo otra de las razones por las que estudié biología de sistemas y bioingeniería es para encontrar modelos diferentes, ¿no? A lo mejor crear tu propio modelo, modelar algo en la computadora para no tener que usar ese animal, no sé, lo que sea, ¿no? Entonces, creo que es. Ah, ok. Oye, Andy, ¿y alguna anécdota curiosa, chistosa, que te haya pasado, no sé, en un laboratorio o en alguna práctica que nos puedas compartir, si es que tienes? Híjole, la verdad es que tengo muchísimas, porque, o sea, para empezar, pues, en la carrera, pues, vas al campo, ¿no? Entonces, te pasa una de cosas, ya sabes, o sea, ya sabes, ¿no? De que el camión se te descompone, te quedas a mitad de la nada, en medio de la noche, sin señal, sin ningún pueblo cercano a la redonda, o sea, no, eso fue horrible. Eso me pasó, y luego, pues, ya sabes, meterte al mar con todo y pantalones de mezclilla. Otro tip, si se meten al mar con pantalones de mezclilla, enjuáguenlos, porque si no apestan, no tienes idea. Horrible. De las prácticas de campo, pues, no, ya sabes, ¿no? Y luego, pues, híjole, en la maestría aprendí a inyectar moscas, que digo, para mí eso es algo inconcebible, o sea, una mosca de la fruta, ya sabes, de eso de que dejas los plátanos mucho tiempo y salen como esas mosquitas, esas moscas las inyectaba con líquido, bacterias, ¿no? Entonces, o sea, imagínate, eso, cuando yo aprendí a hacer eso, dije, no manches, yo no sabía que esto se podía hacer, ¿no? Entonces, bueno, eso. Y aquí, cuando empecé a trabajar con ratones, la verdad, a mí me daba miedo, ¿no? Porque son ratones, ¿no? Como el instinto es hoy, ratón guácala, ¿no? Pero una vez, un ratón, hacen como palomitas, como brincan las palomitas, cuando están muy estresados, los ratones empiezan a brincar como palomitas. Entonces, yo tenía mi caja de ratones, le quité la tapa, yo estaba estresada, la verdad. Quité la tapa, y mis ratones empezaron a brincar como palomitas, dije, Jesús Cristo Santo Dios, o sea, no, no, fue todo un show, tuve que cerrar la campana, tenemos como un vidrio que nos separa de los ratones, tuve que cerrar eso para que ninguno se saliera, tuve que hablarle a alguien para que viniera a rescatarme, y decir, yo, por favor, no sé qué está pasando. No sé qué tiene. Horrible, horrible, o sea, me ha pasado de cosas que, digo, en una hora no te acabo de contar todo, pero, digo, también, digo, si alguien, si alguien está pensando en qué estudiar, estudian biología, se la pasan de maravilla. Tienen muchas anécdotas para entender. Sí, y además también viajan mucho, las prácticas de campo, los congresos y demás. Exacto. Sí, o sea, yo la verdad nunca había ido a Veracruz antes de ir a las prácticas de campo, pero la verdad es que descubrí que Veracruz es bellísimo, hay de playas y la gente es súper amable, y como saben que, pues, vas de práctica de campo, pues, te tratan súper bien. Y yo me acuerdo que había una fondita que nos regalaba comida, así, cada que íbamos nos decía, ay, tomen para su viaje, para su camión, o no sé qué. Entonces, o sea, la verdad es que, no sé, me la he pasado de mal. También he sufrido, he sufrido, en el momento se sufre, la verdad es que no es fácil. No, todo es rosa, pero... Tienes buenas anécdotas para recordar. Eso sí. Bueno, ya casi estamos llegando al final de la charla, así que si tienen preguntas para Andi, aprovechen estos últimos minutos. Mientras tanto, Andi, bueno, dice que has andado por muchos lugares, pero me imagino que hay muchos otros que te faltan por conocer, algún otro país, países, lugares que tengas en mente. Híjole, la verdad es que me encantaría ir a Finlandia con Andi, la verdad es una de mis metas, ojalá el próximo año pueda ir. Y la verdad, Sudamérica. Creo que nunca he ido... Mis papás viven en Perú ahorita, pero fuera de Perú, yo no he ido a ningún lugar de Sudamérica, entonces la verdad es que me encantaría ir ahí a visitar, conocer. Ok. Bueno, pues la verdad ha sido un placer hablar contigo y de que nos cuentes un poquito de todo lo que haces. La verdad es que lo he disfrutado mucho y he aprendido también. Y te agradezco muchísimo, la verdad, tu tiempo que nos hayas acompañado, que nos hayas compartido todo esto. Te deseo mucho éxito ahora donde estás y en todo lo que venga, la verdad. Y la verdad es que... Pues qué padre es lo que te dedicas, la verdad es muy importante y muy interesante también. Muchas gracias. Y bueno, y también agradecer a todos los que nos han acompañado esta tarde, muchas gracias. La charla de Andi se queda guardada en los GTV y en un ratito más estará disponible en YouTube. Igual, bueno, si se quedaron con dudas sobre el tema tan importante e interesante de Andi, pues ya sea que la contacten directamente a ella o si quieren hacer colaboraciones, como bien dices, hay físicos, matemáticos por ahí. Así es. Ok. Bueno, no sé si te quedas despedida, Andi. No, bueno, ahí por ahí vi a mi mamá y a mi hermano. Hola, mamá. Hola, hermano. No, nada, ya. Bueno, pues éxito, Andi, en todo lo que sigue. Y de nuevo, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues los espero el próximo viernes con una nueva invitada. Así que nos vemos. Adiós. Bye. Bye. Bye.